Lo he visto con otra Te han dicho esta tarde Lo he visto con otra Con otra mujer Que no lo querías Hacías alarde Pero hoy confesabas Tu hondo querer Te ha despecinado Lo ingrata que ha sido Ayer te burlabas De su pobre amor Pero hoy una amiga Te ha dicho al oído Cristo con otra Y lloras de dolor Tango Tango Vos que fuiste es el amigo Confidente de su amor Tango 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 Hoy precisa de tu ayuda Para calmar su dolor Tango 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 Vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reca El leto de una queja De un triste abandonio Yo tengo una pena Que llevó en el alma Por una perversa Que no se olvidaron Sus ojos muy negros Robaron mi calma Y su cruel silencio Solo sé llorar Ya ves Ya no tengo Tampoco alegría Por eso me apena De verte sufrir También en mis noches Tan tristes y frías Las horas son largas No puedo dormir Tango 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 Vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reca El eco de una queja De un triste abandonio Tango 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 Vos que fuiste Es el amigo Confidente De su amor Tango 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 Gracias por ver el video.